Hola Acuario, te doy la bienvenida al horóscopo semanal de arcanos.com Dinero, negocios, finanzas, esta semana para ti Acuario No permitas que nadie se aproveche de ti en las finanzas Y el principal problema es que esto puede que ocurra de manera sutil, hasta elegante diría yo No te vas a dar cuenta de donde vino el golpe al final Ese es el mayor peligro Entonces por ahora, lo mejor, lo más seguro, lo que más te protege Es decir que no Trabajador dependiente profesional de Acuario esta semana Hay una serie de dudas que te corroen Socavan tu seguridad Hay que encontrar respuestas Esto es básico, porque tu superior directo, precisamente, gusta de una absoluta racionalidad en cada acto Y por supuesto está en lo cierto Es lo deseable Es como debería ser Lo que pasa es que has vivido situaciones que han minado tu seguridad Tu confianza en ti mismo Tienes que reconstruirte para que puedas ofrecerle a la organización lo mejor No esperan menos Solteros de Acuario esta semana Aquellos que están solos, que no tienen pareja Recibirás una oportunidad de la vida en cuanto al amor Pero habrá interferencias Sobre todo de personas cercanas que lo critiquen todo, lo juzguen todo, nada les parezca suficiente Si eres hombre Ponte a pensar ¿Eso francamente importaría? Obviamente que no Porque al final es tu vida Son tus decisiones Es tu devenir sentimental lo único que cuenta Y por último Veamos cómo es la vida de quienes tan criticones son De pronto hay nada Si eres mujer Tienes todo para ser feliz Tienes todo para amar y ser amada Lo único que necesitas es limpiar tu camino de obstáculos Y que no haya ningún tipo de ruido o tergiversación entre la persona que te interesa y tú Todo directo Sin intermediarios Es así como se construirá la felicidad Parejas de Acuario esta semana Novios enamorados esposos El proceso de mutua adaptación no termina nunca Y como tal Reconociendo que es así El esfuerzo ha de ser constante Si eres hombre La dificultad que tienen para comprenderse el uno al otro Radica en que cada quien Quiere imponer su voluntad Esto necesita una tregua Un alto el fuego Un hasta aquí no más De tales actitudes Caso contrario la relación está en peligro Si eres mujer Tú querías una situación muy distinta Esperabas que tu pareja te diera otro tipo de vida Pero ponte a pensar ¿Cuánto has aportado tú para que tengan algo distinto? De pronto exiges demasiado Pero das muy poco Un genuino y honesto proceso de autocrítica Es lo que necesitas en esta hora Muchísimas gracias Si deseas una lectura de tarot Privada Personalizada Ingresa a nuestro sitio web Arcanos.com En la parte superior Verás tarjetas de crédito girando Al lado de nuestras fotografías y nombres Es donde debes ingresar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video